Ángulo 7, periodismo para construir en común. Conocimos, nos hicimos amigos y después nos buscamos, nos encontramos y me habló Eduardo de la idea que tenía de un proyecto, de hacer un proyecto. Me pareció un proyecto bonito, algo muy original, aparte dijo que ya tenía un plantel de actores. La idea surge desde hace como 8 o 10 años, no fue algo así, sacado de la manga o aprovechó las cosas, no, no, ya venía desde hace como 10 años más o menos mi historia. Y de ahí yo lo quería plasmar primero a escena, yo lo quería poner en escena, porque el turista en mi pueblo, que es Tona Hacienda, llega y se va. Pero lo entiendo, ¿por qué no tenemos que ofrecerlo? Ángulo 7, periodismo para construir en común.